Un tour por la moneda guiado por el presidente y un contacto directo con la Antártica fueron algunas de las 1500 actividades organizadas a lo largo de todo Chile para el Día del Patrimonio. La conmemoración que este año por primera vez contó con dos días para conocer nuestra historia. Le mostramos cómo se vivió esta segunda jornada. Segunda jornada del Día del Patrimonio Cultural y las más de 1500 actividades programadas volvieron a desarrollarse para recibir a familias completas que quisieron empaparse de la historia de Chile. El Palacio de la Moneda es uno de los preferidos por su importancia, ya que desde ahí se toman las decisiones del país. La fila para entrar se empezó a formar muy temprano en la mañana y ya a las 11 se extendía por cuadras. Pese a que la fila es larga dijimos bueno, hay que atreverse, no queda de otra. Nos llama la atención venir a ver la casa del presidente y no importa la fila, vale la pena esperar. Da curiosidad conocer cómo y dónde trabaja el presidente y fue el mismo quien como guía hizo un tour a un grupo de personas por el palacio, les contó su historia, sus curiosidades y cómo se vive el día a día en su interior. Y estamos muy contentos porque miles y miles de compatriotas han recorrido, han visitado, han apreciado, han podido conocer mejor lo que es nuestra arquitectura, nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura. El pabellón París fue construido por Chile en 1889 para participar en la celebración del centenario de la Revolución Francesa en ese país. Este monumento nacional fue trasladado hasta nuestro país e instalado en Estación Central. Hoy abrió sus puertas y quienes más lo disfrutaron fueron los más pequeños. Es una experiencia para ellos ver esto, algo súper antiguo. Mientras que en la Plaza de la Cultura el Ministerio de Defensa desplegó la artillería de las Fuerzas Armadas para acercar el trabajo que hacen nuestros uniformados a las familias chilenas. Es algo muy interesante, algo que tienen que conocer los más chiquititos para que se sientan orgullos de sus fuerzas armadas. Y si en Santiago las calles estaban repletas, en la Antártica con menos 7 grados de temperatura también se celebraba el Día del Patrimonio. En una videollamada el Ministro de Defensa llevó hasta la base Presidente Frey esta conmemoración cultural. En Concepción un recorrido por el cementerio, una fiesta cultural en la Tortuga y visitas a museos atrajeron a más de 5.000 visitantes. Pero como no todo se trata de patrimonio material, en la Corte de Apelaciones de Temuco mostraron a los participantes una audiencia para darles a conocer los procesos judiciales. De vuelta en Santiago, cerca de 1.300 personas visitaron el edificio del Tribunal Constitucional construido en 1920 y que está próximo a ser declarado Monumento Nacional. Fueron dos días de actividades, recorridos, charlas y presentaciones artísticas que permitieron a todos a lo largo de nuestro país disfrutar, conocer y participar del patrimonio que nos pertenece a todos.